Mis niños, el tema que se va a ver es la homonimia. Entonces, como ustedes ya escribieron en su cuaderno como título la homonimia, entonces vamos a arrancar. Entonces, Torres Samuel, mi amor, ¿me haces un favor? Lees, por favor, lo que está allí en ese cuadrito con la imagen. ¿Por qué? Yo quiero leer. No sé cuál página es, ¿cuál página es? Yo quiero leer yo. La 31. 31. ¿La 31? 31. Samuel, ¿no quiere leer? Samuel. Sí, yo sí quiero leer. Esto, dale. Los demás silencien. Hoy están como muy imperativos. Silencien esos micrófonos, por favor. Y la cámara mejor apáguenla porque esto se empieza a trabar. El profesor es el profesor. ¿Qué es el profesor? ¿El profesor es el profesor? ¿El profesor es el profesor? Samuel, lee. Samuel, lee, por favor. ¿Tú sabes por qué estamos tan informados? Pero, pero... ¡Sabe por qué estamos tan informados. Pero, pero... Los niños... Porque hoy se lo que me hagan en clase. Sí, pero por eso no me atrasa en mi casa. Activa. En algunas ocasiones necesitas... ¿Quién está leyendo? Sí, David tiene la... Yo, profe, tú me dijiste que yo lea a las cámaras. Tú me dijiste que yo lea, profe. ¿Quién? Samuel Torres, dije Samuel Torres. Sí, profe, yo soy Samuel Torres. Pero yo te veo con el silenciador. Te veo con el silenciador. Ya, ya me abro. ¿Ustedes están cambiando de nombre? Listo, profe, ya. No, ya. Ya empezamos, profe. Ay, no, ustedes me están aquí tomando el pelo porque vea, Samuel tiene silenciado el micrófono. Yo soy el gato, profe. Ahí dice Samuel Torres. Samuel Torres lo tiene abierto, profe. Entonces, ¿hay algún intruso con ese? Tengo la cámara. Entonces, ¿hay algún intruso? Espere, voy a salir de acá. ¿Seguro, profe? Dime, salón. ¿Hay algún intruso entonces con ese? Yo creo que es Samuel Aarón. Profe, solo hay un Samuel. Y Samuel Aarón también está. Pero él tiene la cámara prendida y no se ha quitado el nombre. Está ahí. ¿Están ahí? Sí, profe. Mira, profe. Profe, voy a leer. ¿Sí? Listo. ¿Cómo puedo leer yo? Profe, no, no. Bueno, profe, voy a leer. Solo hay un Samuel y el otro es el Aarón. Profe, el que va a leer es Samuel Torres. Le reviso acá una cosa. ¿Qué? Bueno, me hacen que los niños apagan sus cámaras y desactivan su micrófono, por favor. O sea, apaguen su micrófono. Ahora sí, quiero escuchar a Samuel Torres. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Samuel? A ver, pero comparte primero pantalla. ¿Qué? 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 Samuel Torres. No. No veo a Samuel Torres. No, 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 no. Señora, ¿ya puedo leer, profe? ¿Dónde está, mi amor? Es que, profe, me tapé la cámara. ¿Me la quito? Quítatela, quítatela. A ver, yo veo. Acá estoy. Listo. Listo, ahora, ahora quítatela. Acá estoy. Quiero ver. Ah, ahora sí. Eso. Es que se me hacía raro porque yo estaba, estábamos empezando a leer y no te veía la... La cámara, perdón, el micrófono está activado. Listo. Los demás me hacen un favor y apagan su micrófono. Y, Samuel, si tiene el libro, pues mucho mejor usted ahí se puede guiar. Entonces, cuando ya aparezca la pantalla compartida, me avisa. Sí, profe, yo tengo el libro. Esperemos la pantalla ahí se aparece. Para escribir, cuando aparece una pantalla. Vale, Samuel, ¿sí ves lo que está dentro del cuadro rojo? Dibújase el cuadro. Sí, señora. Todo lo que está en la pantalla lo debes hacer en tu cuaderno, ella. O sea, ¿lo me entendiste? Listo, Samuel, ¿sí ves lo que está dentro del cuaderno? Está bien, no se ve, profe. Está bien, no se ve lo que está dentro del cuaderno. No, todavía no. ¿Analuz, ya está? Está bien. ¿Analuz, ya está? ¿Analuz, ya lo habías leído allí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Analuz, ya lo habías leído allí, ¿verdad? Nada, Samuel. Sí, ya lo hice. Mientras Santa apaga el micrófono. No, pero, ya, 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 profe, ya se ve. Ya, dale. Listo, voy a empezar a leer. Activa. En las siguientes ocasiones necesitamos saber en qué situación se utiliza una palabra para conocer su significado. Fíjate en lo que dice el personaje. ¿Dónde traje el mapa? ¿En la respuesta? En la cartera o en el traje. Muy bien, Samuel, gracias. Ya puedes, ya puedes silenciar, mi amor, gracias. Gracias, mi corazón. Entonces, ahí como ustedes pueden ver lo que se está... Yo puedo leer. ¿Qué, mi amor, qué voy a estar explicando? A ver, es en esa imagen que ustedes acaban de ver. Ahí lo que se está preguntando el personaje. Bueno, en este caso yo veo como un expedicionista ahí. Ahí se está preguntando dónde traje el mapa, en la cartera o en el traje. Hay dos palabras. Bueno, un pirata podría ser también. Bien, hay dos palabras que se escriben igual, se leen igual, se escuchan igual, pero tiene diferente significado. De eso se tratan las palabras comunes. En este caso, la palabra es traje. Traje del verbo traer y traje de sustantivo, prenda de vestir. Traje del verbo traje. Ajá, eso se llaman palabras, ¿qué? ¿Me la repiten, por favor? ¿Dónde traje el mapa? Palabras homónimas. Repítanla, por favor. Homónimas. Homónimas. Palabras homónimas. 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 No sé cómo se dice, por favor. Homónimas. 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 Profesional. Eso ya lo hicimos. No, eso no lo hemos hecho. No, eso no lo hemos hecho. Eso no lo hemos hecho. Bien. ¿Qué significan las palabras destacadas? A ver, ¿qué significa? Puedo leer las palabras destacadas, que son homónimas. Muy bien. ¿Y cuál de ellas es un verbo y cuál es un sustantivo? Traje el verbo traer y sustantivo traje de ropa. Prenda de vestir. Muy bien. Gracias, Portilla. Gracias, Castellano. Entonces, David Alexander, ¿me haces un favor? Lees, aprende y analiza. ¿Qué significan las palabras destacadas? ¿También copiamos el aprende y analiza? No, mi amor. Ya les digo qué deben copiar. Mientras tanto, ahí vamos a leer. ¿Listo? Sí, cuando ustedes copian, pues nos demoramos un poquitico. Dale. Aprende y analiza. Dos palabras son homónimas. Cuando se pronuncian, igual, pero tienen significado diferente. De dos tipos. Primero, palabras que se pronuncian igual, pero su escribir es distinto. Son las palabras homófanas. Tuvo. Tuvo. A ver. A ver. Con H. La segunda, profe. Palabras que se pronuncian y se escriben igual, pero tienen diferente significado. Son las palabras homógrafas y se poseen entradas distintas en el diccionario. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuáles son esas palabras homónimas? Son las que tienen, se pronuncian igual, pero tienen distintos significados. Nos encontramos dos tipos. Las palabras homófonas y las palabras, ¿qué? Homógrafas. Homónimas. Homógrafas. O sea, a ver, me explico mejor. Hay dos palabras que son homónimas. Dos palabras son homónimas. Cuando se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. O sea, cuando yo la pronuncio igual, la escucho igual, la leo igual, pero sus significados son diferentes. Hay dos tipos. Hay dos tipos de palabras homónimas. ¿Cuáles son esos dos tipos? La palabra homófona, que primero que todo, se lee igual, se escucha igual. Se pronuncian iguales, pero se escriben diferente. ¿Cómo? Se pronuncian iguales, pero se escriben diferente. Se escriben diferente y su significado es diferente. Eso. Y ahora encontramos... Pero se pronuncian iguales. Muy bien. Ahora encontramos las palabras homógrafas, que son las que se escriben igual, se leen igual, y su escritura, ajá, su escritura es igual, pero... Es diferente. ...el significado también es diferente. ¿Cuál es la diferencia de palabras homófonas? Que se escriben diferente, mientras que las homógrafas se escriben igual. ¿Y en qué se parecen las dos? Que se parecen iguales. Ajá, ¿y qué se parecen? Que las dos suenan iguales. Que las dos suenan iguales. Que las dos suenan iguales, pero significan cosas diferentes. Muy diferentes, ¿cierto? Esto que vamos a ver es ortografía. Muchas veces nosotros escribimos mal porque no conocemos este tipo de palabras. Aquí hay un ejemplo. Llama uno, llama dos. Llama uno. La llama es un animal propio. Profe, coser con ese y con fe. Esa, ahí es una palabra. Esas son palabras homófonas, las que tú acabaste de decir. ¿Por qué? Porque coser con ce es del verbo coser con hilo. Perdón, coser con comida. Y coser con ese es coser con hilo. Ahí ya son palabras homófonas, ¿ves? Y aquí lo que dice llama y llama. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué coser de cocinar es como que se... Con ce. Con ce. Dime, Carlos. Ah, bueno. Profe. Dime, Carlos. En eso también, en las palabras homófonas también necesitaría papá y papá. No. Son las papas que... No, esas... Sería cositar y cos... No, porque papá lleva tildes y papá no lleva. En este caso, fíjense bien que no suena igual. No suena igual por el solo acento. Papá se lleva tildes y papá, pero papá no. Ahí la tilde estaría diferenciándola, ¿sí ves? Es como el sonido de las palabras. Cocinar. ¿Sí entendiste, Carlos? Listo. Sí, profe. Eh, pero papá y el papá. O sea, el papá. O sea, el papá. El papá, Francisco, ¿no es lo mismo, profe? Papá y papá. Bueno, en este caso, ya que los mencionas, sí. Papá y papá. En este caso, sí. Muy bien. Entonces, en este caso sería una palabra... Ahí lo que dice, diferencias de las palabras son las tildes. Ajá. Sí, las Hs o algo así. Las Hs también a veces se diferencian mucho. Esas serían palabras homófonas. Y las homógrafas son las que se escriben igual y se leen igual. En cambio, las homófonas se escriben diferente, pero suenan igual. ¿Ves? Esa que tenemos aquí son las homógrafas. Llama, llama. Llama, animal propio de América del Sur. Y llama, lengua de fuego producida por un material que arde. Amar a una persona. Llama. Ah, profe, llama también. Y también, ajá, llama el verbo llamar. No, ¿por qué dice? Llama el verbo llamar. Llama el verbo llamar y llama el... Y llama el llamar. Sí, así es. Esa es una palabra que homógrafa. Homógrafa. Y corresponde al tipo de palabras homónimas. Bueno, aquí abajo vamos a desarrollar esto. Dice, analiza y escribe. Explica el significado de las palabras destacadas en estos dibujos. Entonces, vamos a leer lo que dicen en los dibujos. Juan Felipe Medina, lee lo que dice allí en la... Ahí en esa imagen. Señora. Lee lo que dice allí en esa imagen. ¿La mujer y el hombre? Sí, mi amor. Lo mejor de la playa es tomar mi tabla y sufriar y montar una ola. Fue mi primera persona en decir ola. Ah, ahí la diferencia es la H, profe. Profe, son palabras que... Profe, porque es cola de las palabras. El otro es un saludo. Sí, dime, Carlos. Porque se pronuncian igual, más se escriben diferente. Ajá, ¿y cómo se llaman esas? Homógrafas, homógrafas u homófonas. Homófonas. Homófonas, muy bien. ¿Porque se pronuncian iguales? Homófonas, profe. Se pronuncian iguales, pero tienen diferentes... Ajá, muy bien. Escrito. Listo, entonces, ustedes, ¿qué van a hacer en el... Se leen y tienen diferentes significados. Muy bien, sí, eso es. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿listo? En el segundo punto dice, escribe en tu cuaderno. Ah, vamos a mirar aquí qué respuesta nos da esto. Hola, significa acá ondulación superficial y amplia de una superficie acuosa. Y hola es una intervención para saludar. Ahora, dice acá, escribe en tu cuaderno una oración con cada palabra. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a hacer ahora en el cuaderno. Coser con C, coser con S. Hierba con B, hierba con V. A y sin H, A y, A y con H. ¿Listo? Entonces, con cada una de ellas van a formar las parejitas y van a hacer con cada una de ellas la oración. Les doy cinco minutos para que lo hagan y ya ahorita les pregunto al azar, ¿vale? ¿Con todas van a ser oraciones? Con todas van a ser oraciones, dime. Dime, Carlos, dime, papá. ¿El A y sin H, a qué se refiere? ¿El A y sin H, a qué se refiere? Ahí es una intervención. A ver, Dios mío. Ahí es una exclamación. Hay muchas cosas. ¿Escribir oraciones diferentes o la misma oración del... Diferente. O sea, oraciones diferentes porque cada palabra es diferente. Hay niños, a ver, hay que hacer una oración con la palabra coser con C, otra oración con la palabra coser con S, sino que fórmala por parejitas. Lo que pasa es que aquí está desde en desorden, como intercaladitas. Pero bueno, y le voy a responder a Carlos. Hay es una palabra de exclamación. Hay, de quejarse, de admirarse. No, como hay de dolor o de sorpresa. Y hay con... Ajá, muy bien, Carlos. Es un de exclamación. Y hay con H del verbo haber. ¿Profe, tenemos que hacer palabras con esto? Sí, mi amor. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Profe, la de coser es cuando la primera apareciera de coser de cocinar? Profe, yo me acuerdo que eso yo lo hice. Ajá, de coser. Yo me acuerdo que yo... Y la de hierba con hierba. Profe, eso ya lo habíamos hecho, profe. No. Profe, la de hierba con beburo. Bueno, coser, coser. Profe, eso ya lo habíamos hecho. Ay, no me... Ya la había hecho, profe. Había una de coser de coser la ropa y una de coser la comida. Ay, ¿en serio? Bueno, no creo que se lo hemos hecho. Corta, pero vea que ya se les había preguntado. ¿Profe, nosotros no hemos hecho esa pura mentira? No, profe. Yo ya me lo sabía. ¿La mentira, Franco, si la hemos hecho? Ah, no, no, no. Sí, revisa su cuerno, Franco. Sí. Sí. Listo, bueno, ya no vamos a escuchar ahí, niño. Profe, mira, sí, ya lo hice porque ya lo encontré, profe. Mira, yo puse acá a coser. Mi abuela coloca a coser las verduras para el almuerzo y coser con ese. Mi mamá mandó a coser el vestido que se le rompió. Lee las otras. Y hierba, yo estoy esperando que la leche se hierva en la estufa. Eh, hierba, la finca de mi abuelo tiene mucha hierba. Ay, un ratón, hay un ratón en la cocina. Ay, se me quedó la billetera en el carro. Bueno, muy bien. Ya lo habíamos hecho, profe. Ya se me copió. Bueno, eso está bien. Yo hice algo con agujas y coser con la C. Era coser. Entonces les voy a dictar, entonces les voy a dictar unas palabras para que hagan las oraciones. Yo también encontré el mío, profe. Vamos a encontrar barro. A ver, escriban la palabra barro. Barro. Con esa van a escribir. ¿Con la B larga o con B? Con B, con B. Con B. Con B, B, B. Barro. Van a escribir dos oraciones con barro. Como ustedes tienen ahí el celular, pueden buscar en el diccionario y le van a salir muchas definiciones. ¿Barro? Barro, sí. Lima. Hacemos una oración con barro, ¿cómo así? Dos oraciones con esas palabras. Bueno, profe, entonces sería barro con R, del vez de doble R, R, barro. No, barro, mi amor, barro con doble R, barro, B, A, R, 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 O. Con esa palabra van a ser dos oraciones. Listo, profe, esto es demasiado fácil. Bueno, otra palabra, Lima. Van a ser Lima. Dos oraciones con Lima. Lima. L, M, I, perdón, me entré, tuve acá, mami. L, I, M. Otra. Rajar. Otra palabra. No me interrumpan. Dios, están re canzones. No me interrumpan. Lima sigue, después de Lima. Lima sigue, rajar. Rajar. R, A, J, A, R. Rajar. 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 Raya. Otra raya. R, A, Y, A. Listo, profe, cuatro. Van cuatro. Listo. Otra. Cola. C, O, L, A. Ángel, ¿se puede repetir otra vez, porfa? Es que hay cola de pegante y de cola de... ¿Puede repetir todo de nuevo? Portilla, hágame un favor y repita las palabras. Barro, Lima. Prope, ya está en el baño. Prope, sí. Prope, sí. La cola tiene mucho significado, profe. No, no, no. Prope, cola, hay cola de pegante. Y cola de pegante. Uno. La cola de pegante. Prope, son dos oraciones. Son cinco. O, no, 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 no. Lo ocho. Prope, son cuatro palabras. Son cinco. Barro, Lima, rajar, raya y cola. Listo, con esas. Listo, empiecen rapidito. En cinco minutos empiecen. Prope, raya. Raya, 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 con ye. Si usted, el que más saque de una sola palabra. Barro, rajar, raya. Rajar, profe. Ustedes me van a sacar un canas hoy. Barro, Lima, rajar, cola y raya. Como ustedes tienen el... No, porque es significado en Lima. Lima. Ustedes tienen la internet ahí. Busquen a ver qué es Lima. Lima, Perú. A ver, calladitos. Calladitos, que es una actividad. Una Lima para las lunes. Los voy a silenciar. Los voy a silenciar. Lo ven, cola me aparece Coca-Cola. Hay más significados. Yo tengo acá dos significados. Ferra, cari. Ferra, ¿puedes repetir? Ferra, lima. Hay dos significados de Lima. De árbol, que es de Lima y de lima. La Lima de color y la lima de las uñas. Bueno, Lima es instrumento para pulir las uñas. La otra lima es una fruta. Ahí les ayude. Profe, barro, Lima. Profe, barro, Lima. Barro, Lima. Barro, Lima. Rajar, cola y raya. No rayar, sino raya. Rayar no, raya. Profe, o sea... Dime. Profe, o sea, lo que hay que hacer con las palabras que no... Barro, lima, rajar, raya y cola es buscar su significado. No, mi amor, hacer las oraciones con cada una de ellas. O sea, bien, o sea, ya ustedes deben saber el significado. Búscale el significado a esa palabra. Ahora, esa palabra tiene más de dos significados. A veces solamente tienen dos significados. ¿Sí me entiendes? Entonces, de la palabra barro, barro tiene dos significados. Entonces, con esos significados ya sabiéndolos, entonces haces una oración con ese significado y la otra oración... Sí, profe, barro también sirve para moldear. También, que aquí tengo dos. Aquí tengo dos conceptos. Si alguien encuentra más, pues mejor. ¿Listo? Recuerden que esas son homógrafas. Homógrafas. Y corresponden a las palabras homónimas. ¿Sí es que ya se les había olvidado? ¿Ya habíamos visto este tema? ¿Las de libro? Sí. Las del libro la hicieron ustedes la clase... Cuando tuvimos clase presencial. Ustedes me acabaron de decir que ya lo habían hecho. ¿Me acabaron de decir? No, 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 no lo han hecho. Bueno, pero... Profe, ya no... Van a ser las que... Bueno, amor, van a ser las que le dicté, ¿vale? Ay, Dios mío, ustedes hoy me han sacado... Cuántas horas. ¿Quién dice? Ay, ni se la vieron ahorita. Estaba abriendo. Pero un poco a la hora. ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Ya tengo un significado de Lima Como decir Miguel Ya empiezo a preguntar Profe, una pregunta Dime ¿También en los significados de cada una Cuenta el nombre de algún lugar? Claro, claro que sí Lima, nombre de Creo que es una, ¿eso es capital? Creo que es la capital de De Perú Eso Ustedes saben más que yo, vea, si ven Qué chévere, eso me gusta Creo que yo escuché un significado de la palabra Rajar o Astrid ¿Ah, sí? ¿Ya lo encontraste? Profe, ¿a reprobar un alumno en un examen? También ¿Me salieron? ¿En serio te salió eso? Me salieron 12 resultados Y en el resultado 9 Reprobar un alumno en el examen Imagínate, esa es nueva Yo no sé Porque eso es un modo Uno Como modo coloquial de hablar Pero entonces Vea, ya está ahí en el diccionario Esa que estamos haciendo Listo, profe, terminé Ya, ok Entonces Bueno Ahora No vamos a socializar todavía Van a dejarlos ahí Ahorita yo llamo al azar O sea A cualquiera de uno de ustedes Para que me lean Cómo les quedó Recuerden que cuando uno inicia una oración La inicia con mayúscula Y la termina con punto Ojo con la ortografía también ¿Listo? Bueno Ahora les voy a dictar Las siguientes Homófonas Que son de tipo homónimo ¿Listo? Voy a dejar de compartir Y ya están aquí Las acabé de escribir En un documento Para que ustedes la puedan ver Entonces Me avisan cuando ya la tengan ahí Ya Ya aparece Ah, no, porque ya acabé Ah, ok Y ahora Las que esas palabras Solo que con las Con las Preguntas Que con las palabras que tú dijiste Ya sale Eso Ahora estos son palabras Ah, ok Esto que yo estoy Que tengo acá Se llama Palabras Palabras ¿Qué? O muy menos Ajá Que es un tipo de De qué Un tipo de palabras Homónimas 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 Mis amores Mis amores Yo me voy a quedar aquí Igualmente Y vayan Y descansen Tomen Ahorita después De Ahorita Chao Mis niños Chao 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 Chao